¿Qué tal amigos, amigas, cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal, a nuestro segmento de Star Wars. Este va a ser el último programa de nuestro segmento de Star Wars. Hace ya varios años, más o menos mediados del 2017, pues salió la controversial película Los Últimos Jedi, el capítulo 8, el tan desgraciado capítulo 8, y es donde empezó todo este tórrido camino de la caída de Star Wars. Para los que pienso, realmente traemos el verdadero espíritu de lo que quiso transmitir George Lucas en esta saga. Y obviamente, como todos sabemos, pues en un pensamiento de George de inmortalidad, se la da Disney. Y pues, ustedes ya saben el resto. Obviamente, pues todo esto comenzó, pues con Jiger. Le mando muchos saludos. fue el que, se puede decir, empezó todo esto. De que muchos empezáramos a meternos a hablar del tema de Star Wars, porque yo ya, pues, creo que desde el dos, si no mal estoy, creo que desde el 2007 estoy en YouTube. Yo ya llevo muchos años en YouTube. Pero bueno, el tema de Star Wars, pues fue Jiger el que lo empezó. Se empezaron a unir otros. Igual, mando muchos saludos a Retro Jesus, donde quiera que esté. También a otros personajes como el Kevin, y otros más que se fueron sumando a esto. Fueron unas bonitas épocas, mucha controversia. Nos andábamos pasando, viendo los videos de todos a ver qué decían. La verdad, este, yo lo gocé mucho. No solo era hablar de las películas, era hablar del sentimiento, de las cosas que te gustaban, qué no te parecían. Pero bueno, pues todo se fue, ahora sí que decantando. Viene la pandemia, vienen las cosas de Disney. La división entre fans se volvió más férrea. Unos defendiendo a Disney y otros, pues, echándole con todo a esta perversa empresa. Y bueno, siento realmente que en este momento, después de ver lo que pasó con el episodio 3 de la serie que no vi, además de que ya ni veo otras, hace fácil, hace más de dos años, ya no entro a un solo programa. Por un decir, antes me gustaba mucho entrar a otros canales como La Sombra del Imperio, cosas así. Hoy son canales que nada más están tratando de sobrevivir de la marca, hablando y hablando y hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Pues sí, tienen su público, es muy aplaudible. Interesantes datos. Creo que también había un canal Ray-Ban o no sé qué. También yo veía esos canales hace años que no entro. Fácil, al menos en toda la pandemia que no los visito. Ya no me interesaba saber más de esto que a lo que hoy en día ya le llaman, le siguen llamando Star Wars, que para mí ya no es nada de Star Wars. Realmente se han cargado completamente toda la filosofía de Star Wars. Entonces pienso que, si ya no me gustan, si ya muchos de los compañeros se han retirado, ya no hay ese mismo feeling, ya no hay producto con el cual hablar, pues siento que ya definitivamente esto llegó a su fin. O sea, en nuestro canal, el segmento de Star Wars ha llegado a su fin. No tiene caso seguir hablando de un producto ya tan malo cayendo hasta cierto punto en un tonto haterismo. Pues es que de tonto haterismo no tiene nada, pero es lo que en un momento dado se transmite, ¿no? Quizás alguna persona por primera vez entraba al canal y ve el tipo de lenguaje que tenemos, pues van a decir este es un perfecto hater. Los que realmente conocen el canal desde esas épocas, desde el 2017 sabrán cómo evolucionó todo y por qué empezamos a llegar a este punto, ¿no? Entonces no tiene seguir, no tiene caso seguir hablando de algo tan malo, estar perdiendo el tiempo viendo series malas que no estoy disfrutando, otras que ni veo porque ni me llaman la atención. Entonces realmente llega un punto en que ya no hay nada más de qué hablar. Como muchos han dicho, Star Wars está completamente fulminado, muerto y ya hay que dejar descansar en paz pues ha muerto, ¿no? No tiene caso seguirle dándole, dándole y dándole. Desde luego que supongo va a haber otras temporadas de Mandalorian disfrútenlas, disfrútenlas, disfrútenlas. Esta de Kenobi solo Dios sabe en qué va a terminar disfrútenla, los que quieran disfrutar, a los que bien y los que no pues pues también, ¿no? Pararle ya a estar viendo tanta mierda básicamente básicamente pues bueno creo que el mensaje está completamente pues entendido, ¿no? O sea, no tiene caso hablar más de ello pues a la vieja usanza pues vamos a hacer un pequeño brindis pues por lo que fueron las pequeñas alegrías de haber estado en este segmento de Star Wars aquí tenemos nuestro tarro de aquí nos tocó ahorita R2 de 2 parece y pues amigos bienvenidos al final de nuestro segmento de Star Wars pues por las buenas épocas por por todo lo bonito que se vivió con todos los compañeros que estábamos hablando de este tema que parece mentira que también se fueron pues extinguiendo por distintas razones básicamente Star Wars fue episodio 1 episodio 2 episodio 3 Star Wars una nueva esperanza Star Wars el imperio contra ataca Star Wars el retorno del Jedi cuando terminó la escena en Endor con los e-wops la celebración caía el telón y ya por último quisiera decirles que ha habido una devaluación tremenda en cuanto a los coleccionables de Star Wars nadie ya nadie ya los quiere me dio mucho trabajo vender dos o tres piezas por allá pues una ley esclava dar series y llega un punto que tienes que bajar los precios ahorita voy a hacer un recuento igual y creo que también voy a deshacerme de unas cosillas más que ya nada más están estorbando en mi repisa a ver cuánto se tardan en vender pero también hasta eso se ha devaluado el coleccionismo cayó tremendamente pues porque ya hay un exceso de mercancía de Star Wars en las tiendas en las tiendas en la internet en Mercado Libre o sea en Amazon en Ebay es una cosa impresionante pues amigos por las buenas épocas quisiera decir nos vemos en el próximo video pero en nuestro segmento de Star Wars ya no va a ser así seguiremos manteniendo los segmentos parece que también hay otro que se va a ir ese posiblemente lo anunciamos también hoy mismo o en uno de estos días nos vemos y que la fuerza nos acompañe nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video